A mí me desnudaron, yo estaba en un calabozo con cuatro o cinco policías y todos me decían que me sacara la ropa, que abriera de piernas y me parara y me agachara con las piernas abiertas. Déjame sentarme, no puedo respirar. Me acabamos de hacer policía, ahora te vas a poder tener a sillas. Así tranquilo, no puedo respirar. No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y prácticamente otra violación con todo un personal policial dentro de un calabozo. En realidad eso no se hace, eso se hace cuando uno va a entrar al penal. Pero bueno, yo esa información no la tenía en el momento que a mí me detienen. Me dicen, bueno, entra ahí, quítate la ropa y anda pasándomela. Cuando yo le cuento a mi abogado esta secuencia, él dice que esto no se hace, que eso está prohibido, que es un accionar mal de la policía porque eso se hace en el penal antes de ingresar a él. Lo que nosotras vivimos no fue casualidad, fue discriminación. Hablemoslo porque quedó demostrado que fue discriminación, que la justicia fue discriminatoria, que el policía que nos acercó fue discriminatorio, que el accionar no fue correcto, que nadie te puede golpear ni detener. Ni desnudar en un calabozo. Fumar en un espacio privado es una contravención. No admitita la detención, ni mucho menos las vejaciones que nosotras tuvimos que vivir. Así que fueron caóticos estos cuatro años que hemos vivido con un acercamiento a una justicia totalmente estereotipada, totalmente sin perspectiva de género, totalmente con una mirada cesbada. Hemos escuchado los argumentos más banales que se nos puedan ocurrir, desde que se justifica el accionar de los policías, hasta que Marian le rebaja la condena porque está con una persona de bien. O que la misma fiscal en pleno juicio me llame Mariano. En los mismos papeles estoy como imputado. Y llegar a casación, donde los jueces ven que hay una total discriminación, tanto por parte de la policía como el de Metro Vía, y la propia jueza y la fiscal, creo que el fallo que dio casación es muy positivo, tanto para la comunidad como para nosotras personalmente, que nos da a entender de que a pesar de que a todo el Estado y a los funcionarios públicos del mismo les falten capacitaciones, hay una cierta instancia en la que puede existir esa capacitación. Pero creo que no es necesario tener que llegar a fracasación para poder resolver un simple hecho que pasó, que no tendría que haber sucedido de esa manera, ya que el policía fue mal. Gracias. 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 Gracias.